Ser de luz Que vete a la oscuridad Y mi club Hace magia y padera Plenitud Eres gente de vida y salud La inquietud Me devoras llevando tú Rodeado de un escudo de palomas Mensajeras de las buenas nuevas La verdad tanto vencimos Hoy llegó la luz de nuestro sol Ilumina el camino Camino a la salvación Alma de cartón y humo Te bebo y te fumo Cusilados en el pared Demonios que quisieron llevarnos Y el infierno es para el pecador Liberados ya de la traición Pagamos en el limbo redentor Ascendamos la escalera de Jacob Mi reino de otro mundo Mi reino de otro mundo La pasada en la edad caída al mar Balco con bandera pirata Quiere ver la edad en su mar El paso es estrecho pero hay que pasar Espera al otro lado Quien debe llegar El paso es estrecho pero hay que pasar Espera al otro lado Quien debe llegar Serás cada apuntado hacia la verdad Si el tiempo marcha la vez tendrás El único objetivo hallar la libertad El primer lugar de la prosperidad Sonido de la libertad Sonido de la libertad Sonido de la libertad Sonido de la libertad ¡Gracias!